Muy buenas tardes, de viernes, tengan todos bienvenidos a América Noticias. Les saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. El régimen castrista podría introducir nuevamente la figura del primer ministro en el gobierno. Así lo anunció Raúl Castro en la toma de posesión de su sustituto, como nos cuenta Rolando Nápoles, que está aquí con nosotros. Napo. ¿Cómo están? La figura de primer ministro estaría, según dejó entrever, Raúl Castro. En esa reforma de la constitución que la élite del régimen diseña desde hace ya un tiempo en la isla. Sin embargo, según Castro, Miguel Díaz-Canel también tendría en sus manos los cargos del Consejo de Estado y el partido en esa nueva constitución. Cuba podría tener nuevamente una figura de primer ministro. Lo anunció Raúl Castro, quien mostró en la toma de posesión de su sustituto, Miguel Díaz-Canel, cómo ha diseñado cada paso del probable futuro del régimen hasta el 2021, cuando sea supuesto de primer secretario del partido, a Díaz-Canel, y este se quede con los dos cargos más importantes en la isla. El presidente, el primer secretario del partido, el presidente de los consejos de este ministro, tenga en sus manos todo el poder y la influencia de hacer, aunque exista, puede ser un primer ministro que atienda el gobierno. La figura de primer ministro en Cuba que Fidel Castro eliminó en su constitución comunista de 1976 estaría en la reforma constitucional que la élite del régimen ya diseña. Según Raúl Castro, en julio próximo se crearía la comisión en el parlamento para redactarla y llevarla después a referendo popular. En esta reforma se establecería que los máximos cargos del régimen solo durarían dos mandatos de cinco años cada uno, pero sin renunciar al socialismo y al poder absoluto del partido comunista en la isla. Que no pretendemos modificar el carácter irrevocable del socialismo en nuestro sistema político y social, ni el papel dirigente del partido comunista de Cuba. Pero mientras Raúl Castro revela al mundo cómo él y la élite del régimen han dibujado un posible futuro para Cuba, en las calles de la isla cubanos se quejan de que no pudieron votar directamente por el nuevo gobernante y piden que se cumplan los cambios tan prometidos para mejorar sus vidas. Un grupo del partido de la juventud de elegir al presidente. Sería más lindo elegir al presidente. Bueno, yo pienso que haya cambios porque no estamos mal en muchas cosas. ¿Cuánto vale un paquete de pollo? ¿Cuánto vale un par de zapatos? ¿Cuánto vale un pollo? ¿Cuánto vale un pollo? Bueno, yo pienso que él lo haga, ¿no? ¿Para qué lo eligieron? Yo pienso que él lo haga, que mejore el país. ¿Qué falta que lo haga? Que lo haga. Porque estamos esperando eso hace mucho tiempo, que se cambie moneda, que hasta ahora no he visto nada. Por otra parte, este viernes, el vicepresidente norteamericano Mike Pence envió en Twitter este mensaje directo a Raúl Castro. Oye Raúl, escribió Pence, parece que eres tú el que se va y nosotros nos quedamos aquí, junto al pueblo cubano. No iremos a ninguna parte, agregó Pence, hasta que Cuba tenga elecciones libres y justas. Se libera a los presos políticos y el pueblo de Cuba sea finalmente libre. Bueno, dile a Díaz Canel que yo tengo que verle los ojos, que se pare frente a mí, no por la televisión. Si él me aguanta 10 preguntas y me da las 10 respuestas, yo mismo lo voy a padrinar de presidente, dale en Cuba. Si usted no tiene capacidad para responderme, tumbando, bajando, que no lo queremos en Cuba. Bueno, por cierto, Raúl Castro confesó en esta toma de posesión de sus sustitutos que el régimen estaba bien atrasado con esta reforma constitucional, igual como los tímidos cambios económicos prometidos y que hoy muchos o están paralizados o en una marcha atrás. Ahora Yossi y Juan Manuel tienen más.